y lo voy a sumar a Sergio Halfin. Primero, Sergio, muchísimas gracias por prenderte. Feliz día, justo un día que les pertenece a ustedes y estás colaborando con nosotros. ¿Cómo estamos? Feliz día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias. No, no, por favor. Acá estamos. Sergio Halfin es meteorólogo y hoy, aparte de serle feliz día, vamos a hablar de ciertas situaciones extremas, sobre todo en la República Argentina. Recién hablábamos con la profesora acerca de población, Sergio, y acá estamos con mi compañera Virginia, que también nos damos cuenta de que hay cuestiones meteorológicas que son para reflexionar, preocuparse u ocuparse, Sergio. Bueno, la verdad que es más bien para las dos cosas, porque la verdad que lo que está sucediendo a nivel mundial, con distintos fenómenos de relevancia, invitan a la reflexión y al mismo tiempo ocuparnos. O sea, cada uno desde su lugar, tratando de no contaminar el ambiente, el medio ambiente, arrojando elementos que sean, digamos, degradables, papelitos y demás, a la vía pública, también con los gases tóxicos que uno va generando al manejar. Bueno, hay muchísimas cosas para mencionar, pero digo, es preocupante, por supuesto, lo que sucede a nivel mundial, pero después ocurren otros fenómenos a escala local que son fenómenos propios de la climatología. Estamos viendo algunos eventos como Sudestada, ciclogénesis, viento-sonda. Son fenómenos de escala regional nuestra propia de Argentina, que es ajeno, digamos, a lo que es el cambio climático. Esto lo tuvimos siempre. O sea, que es una ciclogénesis, es la formación de un sistema de baja presión sobre lo que es el río de la Plata, la zona de Uruguay y la zona del litoral, que ocurre todos los años y forma parte de la escala sinóptica propia de nuestra región. O sea, es la formación de una baja presión que genera viento del componente subeste. Una sudestada es viento del subeste persistente durante dos o tres días sobre lo que es el río de la Plata, provincia de Buenos Aires y el litoral, y da como consecuencia lluvias y cielo cubierto. Es lo que está sucediendo ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires y parte del este del país, ¿no? Con este principio de subestada. Bien. Sergio, ¿en qué porcentaje la culpa la tenemos los seres humanos y en qué porcentaje es un proceso natural lo que estamos viviendo hoy en Argentina? Quiero centrarme más que nada en Argentina. No, lo que pasa es que, a ver, no podemos escaparnos de lo que es el ámbito global. O sea, cuando hablamos de cambio climático no es que sucede en Argentina, sucede a nivel planetario. Y que ese cambio climático es variables determinadas, como por ejemplo la temperatura, la precipitación, la humedad. Se ha verificado, se ha estudiado que en las últimas décadas ha cambiado. Hay una tendencia en la cual está creciendo la temperatura a nivel global. También la lluvia se va modificando en distintas partes del planeta comparado con décadas anteriores. Cuando uno habla de cambio climático de una variable determinada, uno estudia una serie de X cantidad de años, que suelen ser 30 o más, y lo compara con series de datos anteriores. Entonces, desde la era preindustrial hasta la actualidad, lo que se ha verificado es el aumento de la temperatura a nivel global. Eso es lo que define el cambio climático o también cuando hablamos de calentamiento global. Entonces, no podemos hablar únicamente de Argentina, sino que está encuadrado dentro de un concepto global. Ahora, ¿qué genera o cuáles son las consecuencias del cambio climático? Bueno, lo que estamos viendo desde hace ya un buen tiempo a la fecha. Olas de calor más persistentes y más intensas, sequías más intensas como la que tuvimos hasta hace muy poquito, que de a poco empieza a aflojar, huracanes más intensos en el Caribe, eventos de inundaciones muy fuertes también, más intensos en algunos lugares del planeta, eventos niños más fuertes como el que vamos a tener, según todo parece indicar, en los próximos meses, el desarrollo de un evento niño fuerte. Entonces, todas estas situaciones se van dando a escala planetaria. A nivel local en la Argentina, venimos de dos veranos muy calientes, en particular el último, que ha sido uno de los más calurosos de la historia, y también tuvimos una de las sequías más intensas o más fuertes de la historia, conectadas con el evento de la niña, que eso es un evento o un fenómeno más de escala planetaria, que corresponde a las aguas del Pacífico Ecuatorial y que tiene repercusión en distintas partes del planeta. A nosotros nos repercutió con una sequía enorme que empezó en el 2020 y que se profundizó en el 2022 y que de a poco empieza a finalizar. Todavía hay muchas zonas del país que la lluvia no ha llegado. En otras ha llegado un poquito sobre el final del otoño y el comienzo del invierno, pero falta. Todo parece indicar que a partir, digamos, de los próximos meses, ya agosto, septiembre en adelante, la tendencia es que aumenten las lluvias en buena parte del centro y este del país. Bien. A mí me gustaría preguntarte, Sergio, si con todo lo que se está haciendo por el cambio climático, porque hay muchas naciones y muchos organismos involucrados, ¿se ha notado algún cambio o si nos falta muchísimo todavía en toma de conciencia y en que realmente el planeta se recupere? Porque esto que está pasando definitivamente no nos ayuda, ¿no? Mirá, es muy compleja la pregunta, porque todos los años se reúnen, digamos, los distintos países en las famosas COP, que se dan en distintas partes del mundo, que en Madrid, Santiago de Chile, se van buscando, digamos, lugares determinados. Y los gobiernos, como que todos se comprometen en una lista de puntos a cumplir con determinadas metas en cuanto a emisión de gases, contaminantes y demás, pero después en los hechos no termina ocurriendo la realidad, o sea, de lo que se termina firmando. Entonces, hay mucha burocracia en el sentido de que se juntan todos, firman algunos documentos y después no pasa demasiado. Y la verdad es que el planeta sigue reaccionando a lo que sucede a nivel global, o sea, los principales emisores de gases de efectos contaminantes como son China, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, falta mucho, la verdad que falta mucho. Por supuesto que hay mucho de la política, de la economía detrás, muchos intereses. Es un tema muy complejo. Y también falta mucho a nivel concientización. Yo no sé si en Argentina está muy instalado el tema. La verdad que me parece que no. Y te digo por qué no, porque cuando uno habla de cambio climático, o uno habla con la gente, o me pasa a mí en el común diario, lo ven como algo, bueno, lejano, como que por ahí lo... Es algo que todos saben, digamos, que va a aumentar el nivel de los mares, que hay ciudades costeras que pueden desaparecer. Pero todo se plantea a escenarios futuros, 2050, 2100. Entonces es como que lo ven tan lejano y hay tantas otras prioridades que marca la gente en el día a día que no les preocupa, la verdad. No es una temática que en el común de la población está instalado. O sea, que está instalado en el día a día, bueno, lo que suprimos todos. Inflación, inseguridad, temas de economía. Entonces es como que el cambio climático o la parte, o la cuestión climática... Y es el último lugar. El último lugar. Y quiénes ponen foco en eso y quiénes se ocupan. Y los organismos de medio ambiente, las ONG y los que estudiamos el tema. Pero después si haces una encuesta, creo que el más del 90% de la población no le interesa. Lamentablemente, porque digo, todo lo que estamos haciendo al planeta hoy por hoy está repercutiendo en el hoy y en el futuro. Y las generaciones futuras van a ser las consecuencias de lo que está pasando hoy. Entonces estamos hablando cuando hablamos del cambio climático. Sergio, última pregunta de mi parte. Ya te dejo celebrar con tus colegas, recibir regalitos y etcétera, etcétera. O sea, la ciencia, la tecnología, a ustedes los está ayudando mucho. Ustedes tienen su sapiencia, por supuesto, hay que estudiar la tecnología. Pero también las herramientas con las que hoy se cuentan permiten un pronóstico mucho más extendido de lo que nuestros papás podían llegar a tener en esas radios de la década del 60 o del 70. Sí, claro. Estamos en condiciones en el futuro, según como vos lo veas, de hacer predicciones a meses y ser concretos y certeros para poder prepararnos a una sequía brutal, por ejemplo. No, lo que, digamos, sí, por supuesto que se van mejorando los pronósticos. No sabría decirte con exactitud si acá una cantidad determinada de años se va a saber con exactitud, digamos, en un pronóstico a meses o a años. Es muy difícil responderte eso de acuerdo a cómo avance la tecnología. Puede ser que dentro de algunas décadas eso ocurra. Hoy por hoy no lo veo. Porque hay muchas cosas que se ponen en juego cuando hablamos de un pronóstico. Y no todas las variables de la meteorología y de la atmósfera se pueden modelar exactamente. Porque no es la ciencia exacta. Entonces, ya partiendo de la base, no es una ciencia exacta la meteorología. Está derivada de la física y de otras componentes de la ciencia que no son exactas. Entonces, darte un pronóstico exacto de acá a muchos años o décadas lo veo poco probable. Poco probable. Hablamos de probabilidades. Lo que sí se puede trazar y se hace ya desde hoy son tendencias. Cuando hablamos de evento niño y hablamos de que se viene una primavera y un verano más lluvioso hablamos de una tendencia, una posibilidad en lo macro porque sabemos que el desarrollo de un evento niño en el Pacífico ecuatorial incide o repercute de manera de aumento de lluvias en el centro de vista de Argentina. Esa es la señal que ya está estudiada y se sabe. Pero después decirte tal día, tal hora de septiembre, octubre, si va a llover o no no, no. Eso no pasa ahora ni va a pasar. En septiembre del 2030 va a caer una lluvia torrencial. Hablamos de utopías. No es imposible. Claro. ¿Sabés qué, Sergio? Voy a compartir un par de mensajitos. Gente que te está saludando por tu día y te agradezco enormemente. Te agradecemos en realidad enormemente tu participación acá. Buen día, invitados. Feliz día. Dicen desde Mendoza, Gietta Mazzamuto, que es una miembro de nuestra comunidad. Gracias por las explicaciones. Pienso, el mejor recurso es despertar conciencia desde cada lugar. Como decían nuestros papás, machacar, Sergio. Machacar hasta que nos entre la idea. Te agradecemos mucho y feliz día. No, a ustedes por haberme invitado a participar de esta nota y, bueno, que tengan un lindo día ustedes allá y un buen invierno. Gracias. Gracias, Sergio. Adiós. Un abrazo grande. Sergio Jalfinn, es meteorólogo. Hoy es el día del meteorólogo. Hoy te estaba contando algunas cosas. ¿Nos ocupamos o nos preocupamos? Yo creo que tomar conciencia, como bien dijo Gietta, es el mejor negocio que podemos hacer por este planeta que, te recuerdo, es el único que tenemos y el único que nos... El Interactivo. Hacemos la noticia con vos. Bueno, lo que yo, música electrónica, como te dije hace un rato,